La valla se puso porque están muy molestos los conservadores y son chuecos, son muy hipócritas y se meten en todos los movimientos a provocar, no ellos, pero manipulan, tienen forma de hacerlo y cuentan también con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación. Pero no pierden momento para provocar, quieren la gran nota de la violencia. Estaban pensando en vandalizar el Palacio Nacional. Un poco lo que hicieron, pero ahora más grande, en la pasada manifestación. Mucha gente no se enteró porque los medios se reservan información, no informan completamente. La consigna es obedecer y callar como vasallos por su papel como medios subordinados al poder político y económico. Entonces a mí me gustaría, porque en estos tiempos hay transparencia y siempre se dice lo que se piensa, no hay censura. Me gustaría que pongan a ver si está el fragmento del video donde tiran la molotov a la puerta del Palacio la vez pasada. Y si lo ponemos aquí, mucha gente lo va a ver, porque esta conferencia de prensa la ven millones de personas. Y es la manera que tenemos de replicar y de argumentar, porque si no, sale Aguilar Camín, ¿no?, de feminista, cuestionando la valla, los conductores de radio, hombres y mujeres, en la televisión. No ponemos la valla y entonces hay que poner a ganaderos, mujeres o hombres, frente a frente. Es exponer la vida de quienes se están manifestando, quienes se están protestando y también de servidores y servidoras públicas.